El tiempo, eres padre Me ha dicho el tiempo, eres padre El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tan como es Mi cuerpo que no tiene versos y escucho tu voz lavándome Yo sé que tienes miedo y no eres un buen momento para ti Y para esto, ¿qué nos queda? ¿Qué sucedió? Tienes que sentir más de la cuenta, el corazón es un músculo Si no la te revienta extrajo Mirarte de lejos, las células todos parecemos tan viejos Tiempo, y ves más tiempo Mírame la piel, lo ves a casa enloqueciendo Tú eres para mí y yo soy para ti El viento me lo digo, con nosotros sabes si no sé Que tienes miedo y no eres un buen momento para ti Y para esto, ¿qué nos viene sucediendo? El viento, eres padre Me ha dicho el viento, eres padre Y ahora, todo el tiempo, eres padre Me ha dicho el viento, eres padre Y ahora, todo el tiempo, eres padre Me ha dicho el viento, eres padre Y ahora, todo el tiempo, eres padre